Hola gente acá, Monster Gaming y sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal Donde estaremos hablando todo lo revelado el día de hoy Projovers Fueron demasiadas cosas, no solamente lo de la 4.7 sino nos dejaron una bomba de lore, bueno pedacitos y pistas Que wow, la comunidad enloqueció totalmente, también estamos hablando un poquito de Woodering Waves Y antes de comenzar como siempre pues no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita que eso apoya bastante al canal Y como siempre pónganse cómodos en lo que hablamos porque vamos a teorizar un poquito por acá también el día de hoy Y antes de comenzar con lo de Genshin quiero comentarles lo más importante de todo Los códigos de protogemas, si es que no los han canjeado, dieron 3, lo estarán viendo en pantalla Y si están en Android van a ajustes, cuenta, código de canje y los ponen ahí De hecho si están en PC u otras plataformas tienen que ir a la página oficial de Oyobers que estaré dejando en la descripción Y en esta van a poder canjearlos antes de la medianoche para que no los desperdicien Mucha gente luego termina viendo esto hasta el otro día y se los pierden, ok Y dicho eso vamos a comenzar con un tema que me estaba preguntando bastante y es Monster, donde está tu review de Woodering Waves, ya la jugaste, que te pareció ¿Qué les puedo decir amigos? Fueron muchas experiencias, ha habido cambios, ha habido muchos detalles con el juego Muchos problemas, a raíz de esto Woodering Waves ha dado más recompensas en el correo Y este 26 van a estar dando otro selector 5 estrellas Ya teníamos lo que es el banner principiante que te daba un 5 estrellas garantizado a los 50 deseos Y este tenía un descuento especial, después que terminabas ese banner te salía el selector Para que tú pudieras hacerlo y así conseguir el 5 estrellas permanente de tu preferencia Pues bueno, al parecer este 26 van a dar otro selector Y esto más que nada por todos los problemas que la gente ha estado reportando en redes sociales Que si el lag, que si los crasheos, que si los errores de traducción Todo eso ya lo tengo anotadito para la reseña, se está preparando Pero esta va a ir a mi canal de Android porque es lo más lógico Ya que usualmente juegos nuevos de Android los reviso por allá Entonces si quieren verla estará en ese canal que es MonsterDroid Igual cuando la suba la estaré compartiendo en la pestaña de comunidad en este canal Para que ustedes también vayan a darle mucho amor por allá Porque si la he estado preparando He estado estos días entre que por fin volvió el agua porque no tenía agua Así que me puse a lavar un montón de ropa Me puse a limpiar la casa, vivo solo Entonces fue todo un relajo lavar trastes Dejé la casa reluciente Porque no sé cuándo se vuelva a ir el agua Tengo miedo, estuve más de una semana sin agua aquí en Tampico Entonces dije no, tengo que aprovechar este momento que hay agua para limpiar todo Entonces eso me tomó un poco de tiempo Pero entre lapsos y demás Obviamente que estuve jugando Good Ring Y ya tengo toda una lista enorme O sea es un documento como de 4 páginas De observaciones que he hecho sobre el juego Entonces va a ser una reseña obviamente Desde el punto de vista de un fan de Genshin Pero lo más justo y neutral posible que pueda ser Considerando que es un juego recién lanzado Todo eso lo van a estar viendo Yo creo que mañana Lo más probable es que ya mañana Arme bien todo ese video Ya tengo los clips Ya tengo toda la información Simplemente es cuestión de armarlo Y traérselos en mi canal de MonsterDoy Pero en general si estoy bastante satisfecho Con la cantidad de recompensas que siguen dando Es una locura la cantidad de deseos Que uno puede tener en este juego Es muy generoso en ese aspecto Pero bueno amigos Quiero que ustedes me dejen en los comentarios Aquí que opinan del Good Ring Ya le jugaron Que les parece Si es que les gusta más que Genshin O menos ya mi conclusión final La tendrán como les digo Mañana o pasado Ahora también en Twitter les pregunté Y en Twitter vi también reacciones muy mezcladas Gente diciendo cosas muy buenas Gente diciendo cosas malas Básicamente está como en un 50-50 Entonces si es bastante curioso eso Y bueno pues es lo que quería contarles Sobre Good Ring Y ahora si vamos a comenzar Con el directo de la 4.7 El trailer Fíjense que yo dije No hay mucho que analizar Al principio como que Están hablando de los cazadores fantasmales Que eran gente que en la antigüedad Se dedicaba a vencer monstruos y demás De ahí viene lo que es el set este Que todo mundo usamos en Uvillet Y de muchos personajes Y al parecer vamos a estar haciendo Como que una obra O algo así Vamos a representar cazadores fantasmales En este En esta parte Bueno se menciona eso Después hay un pequeño clip Donde una bruja No sé que bruja será Si es la maestra de Mona Si es Es que hay varias Está Nicole Está la mamá de Klee Pero no suena como la mamá de Klee No era Alice Pero una bruja nos empieza a contar Ahí que el teatro imaginario Está compuesto de varias historias Que representan Ciertos eventos En la vida real Y esto ya lo habíamos visto Con Trotamundos Justamente cuando él Reescribió su historia Se conservó de alguna manera A través de los cuentos Ya que de repente Pueden borrar cosas Del Irmensul Pero se pueden conservar A través de los libros Y así la gente Tiene muchas historias Que realmente pasaron Pero tal vez no recuerdan Pero las tienen Conservadas Plasmadas en fábulas Cuentos Y libros Entonces más o menos Es como que la idea La temática del teatro imaginario Que es el nuevo Endgame Que tendremos Que más adelante Hablaremos a fondo de esto También al parecer Hay una enfermedad misteriosa En Fontaine Y Sid Wine Va a estar participando en esto O sea creo que va a ser Su misión legendaria Tal vez Pero menciona Que no confían en ella No sé si es porque Es una melusina O qué onda Pero dice que la gente No confía en ella Y a continuación Se pone un poco misterioso Esto porque ya se empieza A hablar de un nuevo mundo De que hay un sol cubierto Hay una tierra Donde ya no tienes que preocuparte Por las creencias típicas Yo imagino que están hablando De Canria Porque lo que es Teibat El Teibat normal Si va bajo unas leyes Típicas de Celestia Y si te sales de las leyes Te mandan un clavo encima Y te destruyen tu región Etcétera Entonces imagino yo Que están hablando de Canria Porque bueno Se comenta que ahí Se purificaron las almas De ciertas personas Todo un tema bien extraño Que lo O sea los diálogos Los meten como cortados Y es lo que he visto Que hacen en Ya varios directos Desde hace tiempo Que como Te dan un contexto Un poco equivocado Un poco incompleto Te dan pedacitos Pero más o menos Es lo que se da a entender Aquí Y bueno aquí también De hecho Clorin Habla de que Hay una persona Y que la manera Que sostiene su espada Significa que es Un cazador fantasmal real Entonces se supone Que estas personas Los cazadores Eran de la antigüedad Que en la actualidad Se supone ya no hay Y no sé si se refiere A Dainsleaf Y que Dainsleaf En el pasado Fue un cazador fantasmal Y la verdad Eso me intrigó bastante Así que tocaré Esperar hasta la actualización Para ver de quien habla También sale Furina Ahí toda asustada Con una espada Pobrecita Yo siento que O sea Furina Debería estar en paz En su casita Comiendo macarrones Ya que personalmente No siento que esté hecha Como para pelear No es como su fuerte Ella es una actriz Y la llevaron a este relajo Junto con Navia Clorin Y este Linney Y van a estar todos Como en conjunto Investigando algo Espero no lastimen a Furina Pero pues sí Ahí se veía la pobre Furina Toda asustada Después de todo esto Se escucha la voz De un hombre enojado Que dice También utilizaste la poción Y por eso tienes Apariencia humana No sé si aquí se refiera Porque ese no es Dainsleaf Es otro hombre Que le habla a otra persona Y le dice que tomó Alguna poción Para verse como un humano No sé si se refiera A Dainsleaf Que también me naicanrea Porque no hay muchas O sea Está Caterpillar Está Arlequino Que son personajes Como medio cursiados De Canria Pero pues sí Tendremos mucho lore Al parecer de Canria Y aquí también ya Justo cuando se empieza A escuchar la voz de Lumine Y dice que ha caído En la trampa de Dainsleaf Y ahí se encuentran Cara a cara Por fin No sé O sea ya viene con la espada Desenfundada Viene directo Para soltar madrazos Tengo miedo La verdad sí se ve bastante No sé como macabra La situación La música El ambiente Y después Y todo eso Se menciona Que el telar Del destino Ya ha sido completado Ahora No entiendo A qué se refieren Porque se supone Ya Dainsleaf En el trailer De las naciones Al final dice Que nuestro deber Es retejerlo Cambiar el destino O sea Reteger ese telar Y nosotros Tejer uno nuevo O algo así Entonces no sé Por qué aquí se menciona Que ya fue completado O sea Entonces ¿Cuándo lo vamos a cambiar? O ¿Qué pasó ahí? O sea Está muy muy extraño Y luego todavía Después de esto Pues se viene Todo lo que es El corto animado Con una canción De Aimer Dios Aimer cantando En Genshin Impact Oficialmente Jamás me esperaba esto Increíblemente Hermosa la canción Y este corto Nos muestra El paralelismo De los viajes De Lumine Y Eder Cómo fueron de diferentes Lumine Obviamente siendo En el pasado Con Dainsleaf Y él no era como Paimon O sea Él básicamente Estaba como que En su rollo Siempre como un metro O dos metros Lejos de ella Como que casi Ni la pelaba Muy frío él Y Lumine Pues estaba preocupada ¿No? O sea Viendo toda la destrucción De Canry Viendo todo Pues todo lo que ella vivió Y después Pues en la parte De nosotros Ya estamos como que En el presente Ya todas las ruinas Todo ya lleno de pasto Todo destruido Y con Paimon Que obviamente Paimon es mucho más cariñosa Que Dainsleaf Aunque en una parte Como que este Dainsleaf Consuela un poco a Lumine Para que no esté triste Pero igual Muy frío Se va caminando Más adelante que ella Y en ciertas partes Se puede ver Cómo Lumine Le trenza el cabello A Eder Y este Eder Le pone la flor Que tiene en la cabeza La Inteybat Y yo me quedé Como de ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea Sí hubo un momento En el que Se están acordando Los momentos Tal vez que estuvieron juntos Y no sé amigos Pero esa parte Sí me hizo chillar poquito Dije Ojalá sí se puedan hablar Un poquito más En esta actualización Porque ya urge Pobrecitos O sea Se vieron hace tiempo Y nada más le dijo Lumine Tendremos más tiempo Para vernos Bye Y se fue O sea Eso fue demasiado cortante En mi opinión Esperemos en esta ocasión Puedan al menos Convivir un poco No sé Y una curiosidad Muy interesante Que se puede ver En este corto animado Es que Lumine En lo que es Todo el transcurso Del mismo Siempre está con su elemento De la luz Siempre está con su espada Y en el caso de Eder Que somos nosotros Siempre va cambiando Elemento en cada nación Y no tiene su espada La perdimos Entonces aquí es algo Como que Lumine No la sellaron Lumine sigue conservando Sus poderes Pero Bueno no sé Porque ahorita Como que usa los del abismo Pero realmente O sea Ella no tuvo La capacidad De llenarse de elementos Como nosotros Y aquí yo tengo La teoría De lo que decía Albedo Hace tiempo En lo que fue su misión Que Paimon puede Que sea como una extensión De nosotros Como un órgano Y a lo mejor Y los elementos Los podemos obtener Gracias a Paimon No sé Aunque ya sé Que los obtuvimos Tocando las torres Pero no sé Si Paimon Tenga algo que ver Con esto Porque o sea Lumine ¿Por qué Lumine No tocó las torres? ¿Por qué Lumine No obtuvo elementos? Y nosotros sí Y más porque incluso Lumine tuvo la oportunidad De completar su viaje Como ya no lo dijo antes Y ahora quiere ella Que nosotros Completemos nuestro viaje Para que entendamos La verdad de este mundo Aunque no sé si se acuerdan Pero Najia nos comentó En Sumeru Que nosotros somos Un descendido Y nuestra hermana no Entonces A lo mejor Y también tiene que ver eso Que seamos un descendido Nos permite Consonar o resonar Con los elementos Y Lumine No sé Es muy raro Pero bueno amigos Ustedes quiero que me dejen En los comentarios Que más detalles notaron En este corto Que estuvo hermoso Y ahora sí vamos a comenzar Con el contenido nuevo De la 4.7 Primero que nada Los banners Lo más importante para muchos Y como lo vimos en los leaks La primera mitad Van a ser Alhacen Y Clorin La segunda mitad Furina y Sijuin Con sus respectivas armas Pobre Furina Siempre le toca su espada Con armas de vida Y... Ah no sé En cuanto a los nuevos personajes Se anunció el kit de Clorin Que va a ser una personaje Que trabaja con pacto vital De hecho esta Recibió algunos cambios Algunos buffs en las betas Y ya quedó más o menos Ahí a un nivel Que mucha gente No está muy contenta Pero tampoco está pocha Yo la veo como un personaje Regular No destaca tanto Pero igual es usable No es mala Para quienes quieran Ir por ella Pero realmente sí O sea A pesar de los buffos Que le hicieron Recibió algunos cambios Medio extraños Que a la gente no le gustó Y para quien quiera saber De qué trata su espada Pondré aquí la imagen en pantalla Con material de ascensión Básicamente es una espada Que te da daño crítico Hasta un 44% Y esta se llama La expiadora Y te va a estar aumentando Lo que es El daño crítico Un 20% extra O sea En total te va a dar Un 64% Y aparte Cuando se incrementa El valor del pacto vital El daño que inflige Por toda esta arma Aumenta en un 16% En la primera beta Era de 12 Y lo aumentaron Hasta 16 en la versión final Lo cual está perfecto Y este efecto Dura 6 segundos Y puede acumularse Hasta 3 veces O sea que Necesitas que el personaje Que la tenga Tenga pacto vital En un futuro Ojalá implementen Algún soporte 4 estrellas Que de pacto vital Para que esta espada Sea útil en más personajes Así más o menos Como lo que hace Furina Que te activa Ciertas armas Y artefactos En todos los personajes Pues esperemos En un futuro Saquen alguien Que de pacto Porque esta espada Si es muy buena Porque básicamente Te va a dar Un total de hasta Un 48% extra De daño A tu personaje Solamente por tener Pacto vital Y esto es Muy muy útil Especialmente para la gente Las ballenas Que quieran refinarla Este valor va aumentando Muy considerablemente Todos los datos Valores Información Números Porcentajes Y eso va a estar En Honey Hunter En la descripción Como siempre Para quien quiera checar Está en español Y demás Y hablando de más armas También tenemos Lo que es el arma De Sijuin El cual se llama El corazón de la lluvia Este va a ser un arco Que con su stat principal Va a ser vida Es una brutalidad Si es que vas a sacar A Sijuin Este arco Literalmente le va a duplicar La vida Es monstruoso O sea realmente Si es muy bueno Pero muy específico Ya que en nivel 90 Te va a estar dando Un 66.15% de vida Nada más Así por defecto Pero todavía Con sus pasivas Tiene algo muy interesante Que va a tener Un efecto de reposición Y al tener Hasta 3 cargas La vida máxima Va aumentando Hasta un 40% extra Entre 12, 24 y 40 Si junta las 3 cargas Que tristemente El único personaje Que puede juntar Las 3 cargas Es Sijuin Así que es la única Que aprovecha al máximo esto Y con esto Tendrías más de un 100% de vida Un 106% de vida Extra Una Sijuin No, no Imagino Cuánta HP va a llegar A tener una Sijuin Con esto Es una locura total El portador Obtiene una carga De reposición De las siguientes maneras Cada que usas La elemental Obtienes una carga Y ahí te va a dar 12% de vida Y esta carga Dura 25 segundos También la manera De obtener otra carga Es cuando el valor De pacto vital Aumenta Porque si Sijuin Se aplica a pacto vital Ahorita vamos a hablar de eso Entonces Acá También justamente Con eso Ya llegarás a 24% Extra de vida Y obtiene otra carga Durante 25 segundos Al realizar una curación Y esto se puede activar Cuando el personaje Está en tu equipo Pero no está en uso De hecho también Al obtener las 3 cargas La probabilidad crítica De la ulti Aumenta en un 28% Y también mejora muy bien Con los refinamientos Aunque este efecto Se va a eliminar En 4 segundos Si no se obtienen Las 3 cargas Es muy condicional Como les comentaba Solamente esta Sijuin Puede aprovechar al máximo esto ¿Por qué? Porque es muy Específico O sea Por ejemplo Si se lo pones a Yelan Obtienes una carga Al usar la elemental Ok Te da un 12% Extra de vida Pero ya no tienes Pacto vital Ni curas con Yelan Entonces te pierdes Dos cargas ahí Y tampoco vas a obtener El beneficio De la probabilidad crítica En la ulti Entonces para Yelan No sirve No sirve el todo Y en cuanto a Diona Lo pensé también Pero Diona Podría obtener Dos cargas A lo mucho O sea Porque tampoco Diona se aplica A pacto vital Entonces Si hubiese un personaje Que aplicara pacto vital A Diona También sería un buen Arco en Diona Pero pues ven Es un detalle Que ahorita Se queda un poco Incompleto Y solamente funciona Perfecto en Sijuin Y eso Entonces toda la gente Que le salga Intentando sacar la espada De Furina Pues iba a estar Bastante sad De eso Pero igual De las armas con vida Creo que es de las más potentes Que yo he visto ahorita En mi opinión O sea Por ejemplo La de Baichu Y la de Kokomi Esta me parece Mucho más impresionante Y otra arma Que va a estar llegando En esta actualización Es el Cimentador de Nubes Que es el arco gratis Que van a estar dando En uno de los eventos De esta versión Y este es el arco Perfecto para Cetos Aunque le puede ir También bastante bien A Tignari O cualquier personaje Que necesites Maestría elemental Hay gente que por ejemplo Lo puede llevar con Fischil Este Básicamente es Un arco Muy bueno Para la gente Que usa reacciones Y te va a dar A nivel 90 Un máximo de 165 De maestría elemental Los materiales Y todo esto Lo tendrán aquí En pantalla también Y este Cuando se reduce La energía elemental La maestría elemental Del portador de esta Aumenta en 40 puntos Este efecto dura 18 segundos Y puede acumularse Dos veces O sea Te da un 80 extra Todavía De maestría Y esto Es más que nada Para Cetos Porque Cetos Gasta energía elemental Cada que se hace un cargado Se la drena Y así vas a poder Aumentar tu maestría elemental Hacer mejores reacciones Aparte que el kit de Cetos Usa maestría Le beneficia bastante Pero también Le puede beneficiar Por ahí a Tignari Y ahora si vamos a hablar De los personajes nuevos En cuanto a sus kits Obviamente también En el caso de Clorin y Sijwin Tendrán sus misiones Legendarias Integradas en el juego Y ahora si Continuando con el kit De Clorin Está bastante curioso Con la elemental Vas a estar convirtiendo Tus ataques normales En balazos Ya que normalmente Serán espadazos Pero con esto Serían balazos Que te van a estar aumentando El pacto vital Cada balazo que des Te aumenta el pacto vital Pero si quieres quitártelo Simplemente Selecciona la elemental De vuelta Para poder hacer una estocada Y esta estocada Te va a estar quitando Lo que es directamente El pacto vital Y aquí El pacto vital Influye bastante Por ejemplo En los balazos Si es que tienes Poco pacto vital Tus balazos van a hacer Más daño Y van a atravesar A los enemigos Pero si tienes Bastante pacto vital Si recargas mucho Pacto vital Con los balazos Tu estocada Va a hacer más daño Y también va a hacer Más daño de área Entonces ahí te conviene Juntar pacto vital Para que la estocada Termine haciendo Pues un mayor golpe En cuanto a la ulti Va a estar haciendo Daño electro de área Y te va a estar dando También pacto vital Basado en tu máxima salud Y así con esto Con más pacto vital Vas a poder estar haciendo Más daño Con tus estocadas Que de hecho Es la manera más ideal De jugarla En cuanto a los talentos Tiene uno muy parecido A Nubilet Que cuando un personaje Del equipo Haga alguna reacción Electro Por ejemplo Electro cargado Sobrecarga Etcétera El daño electro Que ella hace Va a estar aumentando Y esto también Por ejemplo O sea lo ideal Acá es que hagas Tres Tres reacciones electro Para que ella pueda Hacer lo mayor daño posible Aquí se recomienda Llevarla con Varios elementos Como Nubilet En cuanto al talento 2 Te va a estar dando Más probabilidad de crítica Entre más pacto vital Tengas aplicado en ella Lo cual Es muy bueno Porque ella obtiene Mucho probabilidad de crítica O sea así por sí misma Y ya entonces Con su arma y demás Te concentras Y llevarla con daño crítico En cuanto a hacer artefactos Lo ideal sería llevarla Obviamente con el set De Arlequino Porque este también Te beneficia Si usas pacto vital En cuanto a lo que es El talento de exploración De hecho Este te va a estar revelando Las cosas Que estén en Fontaine O sea flores y demás Como Linnae Pero ahora Para la gente Que no quiere a Linnae Con ella vamos a poder Tener en el mapa Las locaciones de las flores Y bueno gente En cuanto a Siegewin Tenemos que es un personaje Que ha causado mucho revuelo Porque la gente decía Que era tan malo Que se vea el permanente No, no se vea el permanente Este Y la abuferon un poquito Pero realmente Su aplicación sigue siendo Más o menos No aplica tanto hidro Y no amigos No se vea el permanente En cuanto a lo que son Sus ataques Va a estar haciendo Pues ataques normales Tiene variaciones O sea da como flechazos De repente Pero también avienta pastillas Como Doctor Mario En cuanto al ataque encargado Saca un corazoncito Así cada que los dejes apretados Va haciendo un corazoncito Este Y estas burbujitas que salen Pues atacan al enemigo No hacen tanto daño Pero igual se ven tiernas En cuanto al elemental Va a usar su pistola Que dispara burbujas Si la dejas presionada Hace una burbuja más grande La cual va a estar rebotando Los enemigos Aplicando hidro Cada cierto tiempo Depende de que constelación La tengas Porque también con las constelaciones Cambia un poquito de esto Igual Todas las constelaciones de ella De Clorin Y eso ya las hablamos aquí en el canal Si no han visto Se velo en la descripción Y también si quieren verlas Estará la página de Honey Hunter En la descripción Con todas las constelaciones Bien descritas en español Entonces Como les comentaba Ella va a estar encerrando A los enemigos Pero solamente A uno a la vez Es algo que me decepcionó Un poquito Me hubiera gustado Que encerra a todos Porque se ve muy divertido Se encierra una burbuja corazón Y esto Les va a aplicar hidro Mientras también va a estar Pues curando A todos los personajes De tu equipo Lo cual es muy bueno Porque es como Baishu O sea con la pura elemental Vas a curar a todo el equipo Súper rápido Y esa es la función principal Que yo le veo Aunque la gente diga Que es mala Honestamente Su curación es muy muy buena Entonces tendremos también Que esto Esta burbuja Va a estar intercambiándose Entre enemigos O sea No va a quedarse golpeando uno Sino que va a rebotar Entre todos los enemigos Que estén en el campo de batalla Y pues sí Si tú disparas la burbuja Cortamente va a ser una mini burbuja Si la dejas presionada Más tiempo Ella va a ser una burbuja Más grande Y creo que hay una constelación Que le da un escudo No me acuerdo si es la 2 O la 3 Creo que es la 2 Hay una constelación Que le da un escudo Para cuando estás haciendo la burbuja No te interrumpan Un escudo hidro Pero así por defecto No, no te hay escudo Ahora Tenemos también Que esta burbuja No va a hacer tanto daño Pero sí te puede servir Para aplicar un poco de hidro Mientras curas a tus personajes Va a ser el personaje Perfecto para Furina De hecho es una healer Perfectísima Muy bien hecha para Furina Este En cuanto a su elemental Va a estar haciendo Las caniquitas Que hace Nubilet Pero acá nada más Va a hacer 2 O sea no hace tantas Y acá esto Le va a estar dando a ella Pacto vital Cuando absorbas las canicas Y cuando ella tenga El pacto vital Va a poder triggerar Las pasivas de su arco Por ejemplo Y también Con esto Vas a poder estar generando Más energía elemental Para ella Para poder spamear más Su ulti Que acá Bueno su ulti Es básicamente El cargado Nubilet Saca su jeringa Te dispara un chorro de agua Y en cuanto a los talentos Tiene un talento Que va a aumentar su curación Basado en el pacto vital Que tengan los personajes En el equipo Entonces Ahorita tenemos 3 Que se aplican esto Que serían ella Arlequino Y Clorind Y si ya la llevas Con alguna de ellas Y tienen mucho pacto vital Aplicado Pues va a estar curando más Sitchuin A los demás Que de hecho En el caso de Arlequino Pues no la puedes curar Y el talento número 2 En mi opinión Es el más importante Porque con este Se va a estar bufeando Ella El daño hidro Que ella hace Pero también va a estar Bufeando las elementales De los personajes Que no estén activos Por ejemplo Los animalitos De Furina Os Las torretas De Yae El Yueui De Yaoya O cualquier animalito Que dejes Guva Van a estar haciendo Más daño Gracias a la elemental De esta Sitchuin Entonces saca la burbuja Mientras la burbuja Esté rebotando Tendrás aproximadamente 10 golpes Que van a ser bufeados Y básicamente Con esto Va a hacer que Las elementales De tus personajes Que estén fuera del campo Peguen mucho más duro Pero nada más Por 10 golpes Es más o menos Como lo que hace Yunjin Con los normales Lo que hace Shenhe Con el crío Que te bustea Como creo que En el caso de Shenhe Son 7 golpes Bueno En el caso de ella Serán 10 Y con esto Pues también depende mucho Cuánta vida Le equipes Y así ella va a poder Estar bufeando O sea Si la llevas con Furina Los animales de Furina Ya pegan durísimo Ahora con ella Esos animales Van a destrozar Todo en el campo de batalla En cuanto a Zetos Tenemos que este personaje 4 estrellas Electro Va a ser basado En dos tipos de ataques O sea No es solamente cargados Como muchos Llegarán a pensar De hecho Con el cargado Si es que Tienes energía elemental Y haces el cargado Absorbe su energía Y lanza un cargado especial Que atraviesa a los enemigos Y hace bastante daño Tenemos también En cuanto a lo que es La elemental Va a ser simplemente Una especie de Barrida Medio extraña Que saca electro Aunque esto Te va a estar restaurando Energía elemental De una manera más efectiva Si es que haces Una reacción electro Cuando hagas el elemental Por ejemplo Si un enemigo Tiene aplicado Hidro, Pyro Lo que sea Y después haces el elemental Te va a dar mucho más energía De lo normal Para que puedas Spamear tus cargados Pero también Tiene otro modo de jugar Que es con la ulti Que cuando haces la ulti Entra en este modo especial Donde convierte Todos sus ataques normales A electro Básicamente con la ulti Se convierte Como una especie De Yoimiya O sea Puede jugarse Medio como Tignari Y medio como Yoimiya Con su ulti Con la ulti Empiezas a hacer puros normales Bastante potentes Y estos aumentan Dependiendo Cuanta maestría elemental Tenga tu personaje Por eso les decía Que el arco nuevo Le da perfecto Porque pues Si O sea con esto Su ulti Va a hacer más daño En cuanto a los talentos Su primer talento Tiene lo que es Uno que te va a estar Disminuyendo El tiempo de espera De tu ataque cargado Consumiendo la energía elemental En cuanto al talento Número 2 Te va a estar aumentando El daño de la ulti De los ataques normales De tu ulti Basado en tu maestría elemental Y como talento de exploración Y como talento de exploración Te va a estar revelando Las cosas que estén En el mapa de Sumeru Como las flores y demás Como Tignari Que te muestra No sé flores Y esto Y en cuanto a los tres personajes Como conclusión Que les puedo decir Son personajes Que no rompen los esquemas Que ya conocíamos O sea por ejemplo Pues Sijuin la puedes llevar En equipos con Furina Lo típico de siempre Clorin La puedes llevar Como si fuera Otra Keqing O sea en equipos Donde Keqing funciona En equipos Obviamente Donde quieras hacer Reacciones Dendro Con ella se puede hacer Equipos de sobrecarga Por ejemplo También o sea Funciona muy bien En el caso de Zetos Pues también lo mismo O sea lo llevas en equipos Donde funcionaría Tignari Fischl El se comporta De maneras Bastante similares Con el tema De la maestría De las reacciones O sea Son personajes Relativamente normales No están Que súper rotos De que Oh my god O sea así como tipo Este Nubilet No Y bueno gente Dejando de lado Todo este tema De los personajes Vamos a hablar Ahora si De el nuevo Endgame El teatro imaginario El cual ya dijeron Que se va a requerir Que seas nivel 35 Para arriba Esto No lo habían dicho Ninguno de los leakers Y me dejó sorprendido Nivel 35 O sea Bueno es obvio Porque obviamente Cuando ya quieres Hacer Endgame Es cuando ya tienes Muchos personajes Mucha experiencia No es algo Como tan pensado Para la gente Que va comenzando Y lo entiendo Pero bueno Tenemos que esto Va a ser en la biblioteca Elisa Y va a ser también Con toda la temática De las brujas Se habla mucho De una bruja muy poderosa Que fue la que hizo Este teatro imaginario No quieren decir Quién es Estas brujas O sea El día que las revelen Dios Que hype Me da mucho hype Porque yo soy muy de catalizador Soy muy de magos En todos los RPGs Siempre soy mago Entonces imagínense El hype que tengo Por ver estas brujas Pero bueno El caso es que Tenemos que ya Especificaron también Que vamos a ser El protagonista De esta historia Va a ser una historia A lo que vamos a estar jugando Con 8 diferentes actos En esto tendremos Personajes de prueba Específicos De hecho va a estar limitado A ciertos elementos En esta primera fase Y en esta primera fase Los elementos serán Pyro, Electro y Anemo Solamente los que vamos a poder utilizar Los personajes de prueba Que van a estar prestando En dado caso que tú no los tengas Van a ser nivel 80 Con su sed de artefactos Perfecto Y también tendremos que elegir De hecho 6 personajes principales Y 12 como refuerzo Entre estos Los personajes tendrán Dos de vigor O sea dos rayitos Y cada que los uses Van a gastar ese vigor Y ya no vas a poder Volver a utilizar En este periodo El periodo dura Aproximadamente un mes Y acá podremos También prestar Hasta 7 personajes A nuestros amigos Y en esta pestaña Ellos van a poder Agarrarlos Y utilizarlos Con todas Nuestras constelaciones Artefactos Aquí por eso les comentaba Que si tienes amigos ballenas Ya la hiciste Porque te pueden prestar Personajes para que te pases Esto más fácil Y un dato bastante interesante Con esto es que cuando Escojas a los personajes Del evento Tendrás unos buffos Que van a estar incluso Aunque salgas del evento O del teatro O sea tendremos buffos Permanentes en lo que dura Este evento Y estos buffos de momento Se menciona que van a ser Un 20% de extra de vida Ataque y defensa No es una gran cosa Pero bueno es un buffo extra Que se agradece por ahí Y una vez que te acabes Los personajes que ya no tienen vigor Si vas a tener que estar Calculando bien Como organizas tus equipos Porque o sea Los puedes utilizar Como te comentaba Pues en este lapso En lo que te acabas Dos rayitos de vigor Y luego O sea tendrás que armar equipos Con lo que te quede De los otros personajes Que tenías por ahí Así que lo ideal sería Por ejemplo Dejar personajes Los más fuertes que tengas Dejarlos No usarlos todos de golpe Sino que repartir Un personaje fuerte Y tres pochos Para que al menos El fuerte les ayude a los demás Yo hacía eso Al principio en el abismo Cuando no tenía Buenos equipos Siempre era como que Las dos mitades Eran tres chafas Y un personaje bueno Básicamente acá Les recomiendo lo mismo O sea que no se gasten Rápidamente el vigor De los personajes más fuertes Que tengan O igual de los que les prestaron Y hablando de los personajes Se comenta que no los vamos a poder Utilizar todos de golpe O sea que tendremos que ir Avanzando en la historia Para poder ir desbloqueando A los personajes que elegimos No mostraron muy bien eso Pero igual Al parecer Tendremos que ir O sea tendrá como ciertos elementos De historia Aparte del combate Y también tendremos Que la primera vez Que hagamos este teatro Tendremos recompensas Totales Que serían de 1100 protogemas Eso es la recompensa Única por la primera vez Pero aparte te van a dar 620 Por terminar los 8 niveles Entonces en total Serían 1720 protogemas La primera vez Que termines esto Una vez que ya se refresque El siguiente mes Ya será lo habitual Que serían 620 por mes Entonces Sería más o menos Parecido a lo del abismo Que de hecho También va a estar Dando unas medallitas Que podremos canjear Con este lobo Que va a estar ahí Un lobo muy tierno Y este lobo Te va a dar las diferentes poses Para los personajes De momento nada más Serán Jin Chongyun Shangling Y Raiden Y creo que también Hayato Se mencionaba por ahí Y estas poses Son para lo que es la cámara Y demás Pero igual Que van a estar agregando Más poses a futuro Y con todo esto Se menciona que pues sí Se va a resetear Como el abismo Cada mes Y acá ya el abismo No va a ser cada 15 días Ya se nos confirma Esta triste noticia Pero Ahora en lugar de dar 600 protogemas Por terminar el abismo Te van a dar 800 Pero realmente O sea Antes te daban 602 veces al mes Y ahora son 800 una vez al mes Pero se balancea un poco Porque si le sumas Las 620 Del teatro imaginario Pues si terminan siendo Un poquito más Así que O sea Nos quitaron Un abismo extra Pero pues Lo balancearon Con el Con el teatro imaginario O sea En resumen Básicamente Antes eran 1200 protogemas Al mes Con el abismo Ahora Con el abismo Y el teatro imaginario Se dan 1420 Es un poquito más Pero pues si Este Me hubiera gustado Que el abismo Si fuera dos veces Cada 15 días Y continuando Con lo que son Los eventos También anuncian Lo que es la simulación Cooperativa de seguridad Esto va a ser Más o menos Como el teatro Mecanicus Pero un poco diferente O sea Tendremos la capacidad De usar las típicas Torres Que usábamos En el teatro Mecanicus Como un tower defense Y estas Serán de diferentes elementos Y lo típico de siempre Pero también Podremos utilizar NPCs Guardias De lo que es La gearmada Y demás Para que nos ayuden A vencer a los enemigos Y también Podremos utilizar Enemigos Para que peleen Contra los enemigos O sea Enemigos buenos Nos van a ayudar Y en este Van a estar dando Lo que es el arco De cetos Que este arco Va a estar junto Con sus refinamientos Completamente gratis Al hacer este evento Después de este Anunciaron otro evento De combate En el cual Me gustó mucho Que las reglas Sean bastante específicas Así para Testear diferentes teams Por ejemplo Mencionaron que en la primera sección Te van a hacer vencer A enemigos que estén Afectados por electrocargado Y a lo mejor Y después en otras secciones Serán enemigos que estén Afectados por sobrecarga Por congelamiento Por vaporización Etcétera Entonces es un evento De combate típico Con buffos y demás Ya saben Esos me encantan Porque es como Pues nomás entrar Dar madrazos Sacar gemas Y siento que es más divertido Pero bueno Tenemos también lo que es Un evento De cañón de agua En Fontaine Que vamos a estar juntando Por ahí Pues también protogemas Y demás Por estar rompiendo Como globos Con un cañón de agua Y tendremos un evento También medio raro Como que parkour Donde vamos a juntar monedas Y demás Tampoco me llamó mucho La atención Y van a estar llegando Cartas nuevas Las que van a estar viendo Aquí en pantalla Al juego de cartas Y en cuanto a las Optimizaciones del sistema Pues son las que ya hablamos En el video anterior Todo el tema De que van a aumentar La resina a 200 Tendremos también La sugerencia de stats En el tema de los artefactos Te va a sugerir Que es lo mejor Para tu personaje Si críticos Si vida Etcétera Tendremos también El aumento de amigos A 100 Y pues por último Vamos a hablar De lo más jugoso Que enseñaron al final De este stream Que son los saurios De natlan Los cuales ya los hemos Bueno Ya sabemos un poquito de ellos Porque ahorita tenemos Un evento que nos habla de ellos Pero ya los vimos por fin En este trailer Y me quedé en shock amigos Porque parecen Pokémon O sea literalmente Parecen Pokémon Y a lo que estoy entendiendo De este trailer Es que Son como transformaciones O sea como que nosotros Vamos a controlar al dragón No me visualizo Como que nos vamos a montar En ellos Están muy pequeños Y yo me imagino Que si a lo mejor En ciertas zonas Nos transformaremos en ellos Para viajar Por ejemplo en lava Por los aires Y demás No sé ustedes Que opinen Pero ojalá Así pudiéramos montarnos En ellos Como en el Azure Promilia En lo que se vio En los trailers De Azure Promilia Yo me imaginaba Más o menos Algo así en Genshin Pero no Son como dragones Super tiernos Hasta si tú No sabes que es Genshin Y ves una imagen de ellos Pensarías que es otro juego Había uno que yo jugaba Hace mucho Cuando estaba más joven Era Dragon City Había un juego de dragoncitos Que yo jugaba Me recuerda mucho a eso No me acuerdo si era ese Quiero que me dejen en los comentarios Si se acuerdan Que juego era uno de dragoncitos Pero bueno El caso es que Si están muy kawais Y lo que me intrigó bastante Es los paisajes de Natlan La música que tiene Vibras muy africanas Y los paisajes también Se ven muy africanos Que de hecho Sabemos que la inspiración O una de las inspiraciones De Natlan Iba a ser África Junto con todo lo que es Latinoamérica Pero también con ciertos Elementos españoles Porque ya lo vimos En el trailer De hace tres años Donde O sea La parte de Natlan Ponen como un flamenco Entonces También vimos los leaks Del Arconte Que parece una colonizadora Y al parecer Yo siento que van a tener Como que diferentes zonas Obviamente Zonas más rurales Y tendremos también zonas A lo mejor Y más colonizadas Y más De españoles Y zonas más latinas Y zonas más africanas Va a ser una mezcla De todo eso Yo pienso No sé Pero realmente Me gustó lo que vi O sea Se ven paisajes Muy vastos Y mucha montaña Entonces a lo mejor Aquí los dragoncitos Y van a estar Los saurios Van a estar ayudándonos Bastante con eso Así que nada gente Quiero que me dejen En los comentarios Que opinan de todo esto Que les pareció el directo Si van a estar tirando Por estos personajes Les deseo muchísima suerte Si es que no Pues estaremos al pendiente Porque la 4.8 se viene Y hay rumores muy potentes De que va a estar llegando Emili por ahí Y que va a ser una sub DPS Dendro con quemaduras Y el nuevo set de artefactos Que está en el dominio Para el Ardaquino Pues justamente Le va a ir perfecto a ella Y es bien irónico Porque del set de Ardaquino No he sacado nada bueno Pura defensa Y del set este de quemaduras Ya tengo artefactos rotísimos Y ni siquiera los pienso No tengo con quien usarlos No uso a Ganyu con quemaduras No uso a Reisley con quemaduras Este Y bueno A lo mejor a Emili le van a servir Si es que tiro por ella Pero hay rumores De que se viene Y de hecho En cuanto a la beta De la 4.8 Ya se abrieron las invitaciones Para la gente que quiera participar Así que muy probablemente Pues estaremos viendo ya Alix de todo esto En un par de semanas Y ya ojalá en estos días También más información Sobre Natlan Y estaremos hablando En futuros videos sobre eso Pero nada gente Por mi parte Creo que sea todo por este video Espero les haya gustado Y de vuelta Pues muchísimas gracias Por el apoyo En los últimos videos Los quiero bastante Y recuerden Mi video de Woodring Waves Va a estar en mi canal de Android Así que no olviden Seguirme por allá Al igual que en mi Twitter Que es donde siempre Estamos echando el chismecito Al igual que también En mi Instagram Que es ManuelMonster Con doble R Y mi TikTok Que es ManuelMonster Con doble R Si es que pues Quieren platicar por allá Entonces nos vemos En un siguiente video Se cuidan Y bye ¡Gracias! Chau!